El amor que tú a ti sentías, a que te darás, por lo que no eres como tú, y en mi oración, como yo, a tu mía. El amor que tú a ti sentías, a que te darás, por lo que no eres como tú, y en mi oración, como yo, a tu mía. El amor que tú a ti sentías, a que te darás, por lo que no eres como tú, y en mi oración, como yo, a tu mía. El amor que tú a ti sentías, a que te darás, por lo que no eres como tú, y en mi oración, como yo, a tu mía.